Muy buenas chavales como estamos? Hoy estoy aqui al canal el segundo capitulo de Outlast como acordareis en el anterior capitulo nos quedamos mas o menos por aqui cuando el calvo este gordo nos tiró por aqui por la ventana y tambien vino el otro calvo que no tengo ni idea era impura no se y nos quedamos aqui pues hoy vamos a seguir que ya se mas o menos como seguir bueno los sustos no pero seguir si por aqui me lo dijo tambien un amigo que tambien tiene este juego a ver y aqui hay un documento vale yo ahora no lo voy a leer ok me queda petado aqui nada aqui nada para echar un vistazo mantien pulsado K y E vale ahi esta Luis Alberto como lo llaman el Rubio yo lo voy a llamar Antonio no me va a hacer nada no Antonio? vale buen chico ah pues esta bien viendo mil maneras de morir de interrupcion uu esta guapa la serie que estan viendo no? no me va a hacer nada pues seguimos por aqui nos agachamos nos agachamos tambien grabare video de otros juegos por ahora como wick soffield cool en devil within alien isolation git island resident evil en 5 el 6 el revelation y esta la version nueva que sacaron ya hace poco public 4 bueno tambien deep space 1 el deep space 2 y el 3 tambien el extract que me vino con el 2 en la play 3 y tambien otros juegos mas bueno adios chicos que sigan viendo mil maneras de morir aunque si esta guapa la serie esta guapa con la mancha de sangre esta muy bien muy fastidia chiquita serie vamos a ver y ahora seguramente este me ataca 3 2 1 es que lo sabe 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 es que da pena es que da pena tio si con razones ruhians da pena da pena da pena vale tu quedate aquí dame aquí vale venga pues otra vez Anthony me dio una pena ahora otra vez Anthony así pidiendo por favor que me ayudare y eso tío, una pena vale, vamos por aquí era una cosa a ver vale, yo no tengo idea de quién era ese seguramente era Aurelio vamos a ver yo no tengo quién es Walker pero yo hay que tener razón, el Walker dice que está montando a todo el mundo es malo eh y me parece que ese no está tan loco como como está, no sé venga entramos a una sala de seguridad esta es la puerta abierta por si acaso venga, entramos venga, a piratear el rey enojo venga tío, venga va, va, va security system muy bien guaj, el cura más lenta la grabación no no, 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 no tío, no 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 qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa Algo va a salir Yo Un error o algo Me escondo en la taquilla, vale Jode Después de un rato Me he escondido en la taquilla Y aquí viene, aquí viene Vamos a ver quién es Dios Este hombre tiene que adelgazar Como sea, chiquita vallenata Estamos aquí, ¿verdad? Cabronazo, os encontré a todos No, chiquita lengua Como habla el tío Joder Dios Todo con sangre, tío Eh, eh A mí no me mires, eh, a mí no me mires con esa cara, eh Tengo una bandereta Espere un poquito, a ver Yo espero un poquito, a ver si termina el tío este Ya está, pues entonces ya se fue Ahora, supuestamente Tendré que ir A poner otra vez la luz Porque agüita A ver Porque si ese estaba ahí ¿Antonio? Antonio ¿Antonio no está? Antonio no está, tío No, no, no Tengo que ver a Antonio O sea, tengo que ver a Antonio No, 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 no Yo no puedo ver a Antonio, tío Joder Vale Pues tendré que supuestamente ir abajo Creo que es abajo Porque más puertas no hay Está buggeando el juego y eso no me gusta Vale Entramos aquí a la alcantarilla Tenían que haber cerrado la llave Porque mira, mira todo esto, tío Joder ¿Quién es? Vale, aquí ya viene un tío Seguramente va a venir ya Así que me voy a dar prisa A ver, aquí hay un Voy a dar prisa Voy a dar mucha prisa Aquí también hay otro Aquí viene Aquí viene Escóndete, Wilson Escóndete No, se me está agatando la batería Te lleva Pues entonces sin Sin cámara Ya viene Míralo ahí, míralo ahí Vamos a ver Vamos a ver si se vaya una vez Que quiero salir de la patilla Ya Se ha ido el cielo Este tío es tonto Pero tonto No me culo Tengo que ir Por la puerta En la que se fue Estuve tranquilito, no sé No vayas corriendo Que mientras no te pille Vale, se me convocionó Ahora un poquito lo juego Vale, tendré que venir por aquí Vamos a ver Sí, 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 sí Claro que sí Claro que sí He escuchado un ruido Pero... Ya hay una imaginación A ver, recarga la batería Que se está agotando Ya ponen el mismo El sonido del corazón Como en el capítulo De ilusión Que no hagas ningún ruido Tío Vale Calladito Vale Ya entro Ya entro A la habitación Ya es Pero Ya entro Venga Venga Vete bonito Vete Vete Vale Vale Es que soy tonto ¿Para qué salgo? No 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 Vete 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 Vamos 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 a ver Que hay por aquí Estoy trolleando más Porque es que no me puede ver En la oscuridad, tío Tío Esto es el agua de la mierda Tío Esto es el agua de la mierda La carga pila Ahí no había nada Que viene Que viene No, 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 diga Te viene Te viene Te viene Te viene Te viene Marco Polo Vamos Vamos Vete 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 A ver Que puedo hacer Porque agüito con este tío Vete 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 No, 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 no vale me voy con el amiguito este vale, vale vale, vale vale, vale ¿dónde está mi amiguito? ¿dónde está mi amiguito? ¿Aurelio? ¿dónde está mi amiguito? 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 Ah, qué leen por culo, a ver, vamos a ver, vamos a ver, voy a intentar hacer lo mismo de antes, la puerta rota de nuestro amigo el gordo, ay, 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 qué, 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 qué ¿Ves? ¿Puedes? Nuestro Señor, el ruido de la pared, tirando su verdad en los creyentes. La única manera de salir de este lugar es la verdad. Acepta el Espíritu. Y todas las puertas se abren antes de ti. Vale. A ver. ¿Con qué? Se apaga la luz. Primero hay que coger la tarjeta. Se apaga la luz. Y después de un buen rato, intentando escapar de nuestro amiguito Aurelio, mete un secuestro. Está bien. Está muy bien. Está bien. Yo estoy que a rescatar, Aurelio. Asegurándose. Buah, esto que es una celda de locos o qué. Pues bueno chicos, hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo o de Outlast o de otros juegos. Nos vemos.